Bueno, después de cuatro años y medio, por fin, por fin, consigo un vestido de baby, de estar sin ruedas No se escapará el vestido, ¿no? A lo mejor le sale en pata y se escapa No puede ser Express, va Dios mío, no es rojo, es rosa ¿Qué es lo que hizo eso? Uy, uy, qué bonito Qué bonita Tía, es súper mono y el corte de princesa de atrás, me encanta. La mejor compañera y la mejor guía. El jefe. Yo no tengo otra cosa más para obtener que mi cariño, mi amor, mi adoración y mi disposición a ayudar feliz. Un baby. ¿Dónde tienes? Burando. Plano detalle. Plano de acercamiento. Un acercamiento. Tío, es mi primer baby. Tío, es súper bonito. Y es mi primer vestido de panglolita, ya era, ¿no? La de que tuviera algo diferente del suiz. Te has sorprendido, ¿no? Tío, es súper bonito. Aquí. Gracias. Pues, pues, luego...